Pues que ha honrado la palabra equipo y eso no lo puedes dejar de hacer. Y para mí no está vinculado tanto a un resultado, sino a una serie de actos que tienes que tener. Y lo hemos venido sintiendo durante toda la semana, por eso pude ser tan contundente en la previa y deciros que el equipo iba a ganar porque no tanto quería referirme a las capacidades, sino más a este tipo de acciones. Y creo que eso te da un plus más y cuando hablas de un equipo con el potencial de esta plantilla, si viven los partidos desde honrar la palabra equipo, siempre estás mucho más cerca de tu mejor versión y este equipo con la mejor versión tiene la capacidad de ganar en cualquier escenario. Las razones podemos marcarlas desde dos lugares. Una, lo que él ha mostrado en el campo, que creo que ya habla por sí solo. Y lo que imaginábamos de él se acerca bastante a lo que hemos visto en el desarrollo del partido, que es un jugador que desde esos espacios del 10 tiene el talento como para encontrarse tiempo y el espacio adecuado para intervenir y desde ahí poder ser determinante. Es cierto que en el desarrollo del partido ese espacio del 10 está bastante complicado el aprovecharlo, pero ahí entra en escena la capacidad de interpretar el juego que él tiene. Y desde esos lugares ha ido amenazando otros espacios, ha ido generando superioridades en otros lugares que nos daba ciertas ventajas. Yo desde que he llegado aquí, con Manu, mira, hablaba antes del partido con él. Yo no le había dicho y no sabía si en la semana él había sentido que iba al 11 titular. Y hablaba con él junto con otros compañeros. Algunos iban a ir al 11, otros no. Hablábamos de manera privada y les advertía ya a los jugadores que no iban a ir al 11, como a los que sí iban a ir al 11, unos cuantos de estos jugadores de la parte ofensiva, lo que iba a demandar el partido de ellos. Bueno, para mí Manu, con el nivel de conexión que lleva desde el primer día y no hablamos de todos los partidos como titular, Antequer hace un gran partido en la titularidad y otros partidos los hace, da un rendimiento muy alto saliendo desde banquillo, se gana su participación y su minutaje en cada uno de los partidos. Unos días desde el inicio, otros días desde el desarrollo del partido. Creo que es muy significativo el lugar desde donde han vivido el partido. Manu, José Fran, Chumbi, Pito, Sala, Pesca, Javi Moreno, Irra. Ahora, estos jugadores que probablemente en otros equipos serían titulares, que sean capaces de convivir en la titularidad o en la participación en el desarrollo del juego sin desconectarlos, para nosotros es capital. Ese tipo de acciones es lo que le decía tu compañero, que para mí honran con actos la palabra equipo. Yo creo que hemos vivido el partido que queríamos vivir. Hemos conseguido provocar el tipo de partido que queríamos sentir, que era ser dominadores de un volumen importante de balón, pero no tener un balón, una posesión horizontal o poco dañina, o que llevara al rival, lo fuera aplastando al rival hacia atrás, pero encontráramos muchísima densidad en ese último tercio, porque eso sabíamos que nos podía dificultar el que apareciera en ocasiones de relativa claridad. De hecho, yo creo que en los primeros 15-20 minutos, que habremos estado cerca de 10-12 acercamientos en dos y cuatro o cinco ocasiones relativamente claras, ya desde el principio hemos sido capaces de provocar en el partido lo que buscábamos. Luego el equipo ha sabido masticar, fijaros que esto lo decía la semana pasada, que nos había faltado saber masticar el partido en Cartagena, creo que ahí sí hemos sabido masticar el partido, hemos sabido interpretar y entender el partido en el desarrollo de los 96 o 97 minutos que haya durado. Para mí eso es madurez competitiva y creo que el equipo hoy lo ha plasmado, que el otro día no. Que nos sirviera el partido el otro día para aprender era capital. Hemos demostrado que sí, ahora esto obviamente hay que sostenerlo, no vale mostrarlo un día. Me quedo con lo último. Puede o no, va a dar más, te lo aseguro. Igual de contundente que te fui el otro día, que la pregunta me la hiciste tú. Te doy la enhorabuena, eres partícipe del rendimiento de Javi, si verdaderamente le hemos motivado desde la previa, yo creo que la previa Javi Moreno ni la ve, también te lo digo. Pero si la ve, creo que entre los dos y en ese caso has tenido tú más, si me permites, más protagonismo que yo, porque tú me ofreces la posibilidad de expresarte lo que siento en Javi. Y te compro lo que dices al final. Creo que ha dado un rendimiento más alto quizás que otros días y todavía va a dar más de lo que ha dado hoy, estoy seguro. Mira, lo primero, en cuanto a jerarquía, creo que eso es espectacular lo que tiene este vestuario. Que es, no siento a los Vicente, a los Vito, a los Chumbi, José Cruz, es decir, a esos jugadores que probablemente desde la distancia podríamos imaginar todos, no vosotros solo, yo también, que tienen esa jerarquía, que en ocasiones esa jerarquía a mí me da un olor a rancio, en cuanto a que, no, es que los veteranos, para mí los veteranos que tenemos en este vestuario, me dan un olor todo lo contrario, a limpio, a jugadores mucho más humildes, de lo que yo a lo mejor podía hasta imaginar en la distancia, y entonces no te demanda el tener que atender a este tipo de decisiones, que a lo mejor en otros lugares sí, habla muy bien de esos jugadores veteranos. Mira, lo hablaba con Sala y con Chumbi cuando iba a entrar Sala al campo, era para nosotros muy claro lo que demandaba el partido de Sala, que era, necesitábamos ese repetir esfuerzos en la presión, porque Pito ya no, se había desgastado muchísimo, ha hecho un gran partido para mí Pito, y ya no te iba a poder seguir repitiendo esos esfuerzos, el partido tenía profundidad, tenía espalda, y sabíamos que Sala eso lo podía amenazar, sabemos que a Sala le gusta pedir el balón al pie, quererla y conectar con balón, pero también sabemos que tiene un gran potencial en la profundidad, y ya en la semana nos lo había mostrado que le iba a poder dar, y creo que se le iba a buscarla, y lo ha hecho, y sabíamos que en 5 o 7 minutos, íbamos a demandar el cambio de Chumbi, para vivir una referencia, de hecho ya estábamos conectando a Chumbi, para que en cuanto a 5 o 7 minutos estuviera el campo, que es lo que hemos hecho, entonces un poco ha sido en ese orden, los cambios por ese motivo que te digo, si me permitís aprovecho, a dar para mí la enhorabuena al club, y cuando digo club, es todo lo que está alrededor del club, incluyo por supuesto afición, porque si no me equivoco, y cerramos la temporada regular, sin ni una sola derrota como locales, y creo que eso es muy significativo, y habla muy bien, de cómo el club, lo decía la previa, los clubes, me lo hicieron saber desde que llegué, que los clubes juegan también los partidos, pues como el club ha sabido jugar los partidos, en todo este recorrido, yo había momentos en los que ni estaba, ni en la imaginación, el estar aquí, y como he conectado hasta la afición, que eso sí lo puedo hablar en primera persona, porque lo he vivido hoy de nuevo, y era un partido que había que saberlo vivir en la grada, para mi gusto, porque te demandaba algo, y el primer gol no ha entrado en el minuto 5, ni en el 10, ni en el 15, y creo que la grada ha sabido estar conectada, y el equipo con la grada, creo que ha sido en los dos sentidos, para potenciarse los unos a los otros, y generar el clima que se ha respirado en la condomina, creo que eso es fundamental para lo que nos viene.